Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Hola amigas, acompáñenme a maquillarme porque vamos a salir a la bodega urrera Así que vamos a ir de compras, la verdad amigas no se ni a que Vamos a comprar mandados y pues me voy a maquillar porque mi propósito de año nuevo Es andar más arreglada, de salir más arreglada en los videos Y pues a motivarme a no ser tan podonga porque la verdad si lo soy Bueno pues de perdida voy a hacer la lucha amigas De perdida voy a intentarlo y pues ya estoy lista Así voy a ir, maquillaje sencillo y pues ya Yo digo que así está bien pues es lo único que sé hacer así me sé maquillar Y pues vámonos amigas Ya andamos aquí en la bodega y pues ya que ando con mi niño Con Horner y Alfredito lo carga mi esposo Y pues yo me vine acá a ver el área de los vasos, de los platos, de los trastes Amigas la verdad hay muchos trastes muy bonitos Yo si tengo trastes pero están un poco feos Y pues aquí ando recorriendo pasillo por pasillo Y pues mi esposo y mi niño ahí andan adelante Y yo acá ando atrás de ellos Aunque no siempre anduve detrás de ellos Me fui a ver otras cosas Y cuando llega a casa les estaré mostrando algunas cositas que estuve comprando Amigas y pues ya llegué aquí estoy en mi casa Quiero mostrarles Bueno estuve comprando mandados y cosas así Pero quiero mostrarles en sí O sea no les voy a mostrar el mandado que compré Pero estoy comprando esta pintura de cabello Vean Me lo voy a pintar el pelo así Y vamos a ver si me queda de este color Porque yo en un video anterior ya estuve haciendo eso Y pues la verdad amigas el resultado no se miró nada de cambios Y pues estuve comprando esta La verdad que la marca o no se yo Yo si me gusta el color no me importa la marca No se si la marca buena o no Pero pues vean Estoy comprando esta y también quiero mostrarles Nunca me he comprado esto para hacer paletitas Para mis niños Y pues este vasito para mi niña me gustó mucho Porque para que lo lleve a la escuela Me gustó porque trae como Como un algo por adentro y así Y para mis niños ellos quisieron agarrar esto Mi niño Alfredito le había tenido uno de estos Pero yo se lo tiré porque no me gusta Porque después no se como lavar Aquí se ensucia Y después no se como lavarlo Pero pues ellos quisieron agarrar esto Y pues eso fue de algunas cosas También compré mandando Pero no les voy a grabar Y les voy a mostrar También compré esto Como pueden ver Y han visto en mi video Mis sarténes están como feos Horribles Si están bien feos amigas Ustedes saben que mis sarténes están horrible Y pues fui a la bodega Y me llevé varias casitas así que De sarténes Y pues me llamó la atención este Pero pues dije Vamos a ver como están No la he abierto Y esto se lo voy a mostrar Y pues de perdida Que van a estar mejor Que los que tengo Así que los voy a abrir Para ver si sirve Pues de que sirve Amigas Pero vamos a ver Bueno con que me dure Pues no estaban tan caros O sea Lo que dure está bien Porque vean Así estaban mis sarténes Obviamente Este si lo voy a tirar Y pues había varias cajitas Pero eran como más sarténes Y esta me gustó Porque trae esta Y trae tapadera Y yo no tengo tapadera de millo Porque se me quebró Y por eso me gustó Porque aquí pues puedo guisar Como Ya sería por ejemplo Pues No comidas secas Sino como un caldo de pollo Cosas así Así que vamos a empezar Chicas Bueno Más o menos No sé cómo son avidas Porque mi mamá compró Lo mismo Vean Eso es como para calentar agua Y este como para alisar Huevitos Conjamos De esto Pues no está tan grande amigas Pero pues nosotros somos Yo y mi esposo Y los niños Pues los niños no comen tanto Como uno Que es adulto Y pues Yo cuando hago de comer Hago lo que nos vamos a comer No hago comida así Para alzar O sea no hago comida Para que sobre Para el rato pues Vean Me gustó Este porque trae la tapadera Y había otro Que traía más sarténes Así de estos Más grandes Pero no traía más tapadera Y me gustó Son tres Y pues me hubiera gustado Que este estuviera Más grande amigas La verdad Está muy chiquito Y pues Así están mis sarténes Amigas Pero pues Yo no tengo sarténes Ustedes saben Y pues Por poco Se empieza poco a poco Ya después compro uno de estos Así ya grande Como el que tire Porque ahorita tire uno Y así Y Amigas Vamos aquí Bueno En este video No les voy a grabar Cuando me pinta el pelo Porque pues ya es noche Y la verdad Tengo flojera También estuve comprando Esto para enrizar las pestañas Me costó 30 pesos En la bodega Amigas La verdad Está bien barato Y ya trae como Dos de estas De esta De esta cosita amarilla Para cuando te echa a perder Pero está súper económico Como 30 pesos Un enrizador De pestañas Y pues Pintura de uñas Vean agarre Tres pinturas de uñas Una café Una roja Y una de No sé por qué Me gustó mucho color Este Yo no le pinto Las uñas Yo no soy nada De ahí Andara arreglada Pero Me voy a proponer Este año Andar maquillada Andar más presentable Porque pues Dios sé Y he mirado Algunos videos Digo Ay Diosito Santo Con el pelo Bien esponjoso Y a veces Ni me arreglo Digo O sea O sea Quiero motivar También a ustedes Si eres como yo Si no te arreglas O si te arreglas O si te arreglas Comentas O sea O sea Lo que quiero saber Es que yo quise agarrar La rutina De maquillarme diario Y pues Eso es lo que quiero Amigas Ay no Ay no Ay no Ay no 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 Mi niño le quiere Enseñar el papel No papi Y pues así A mí Esas fueron Algunas cositas Que les quise mostrar Y pues ya lo demás Esmalado Ay Me gustó mucho Esta servilleta Compro queso Y creo que está bien Como para enredar El queso Vean Que bonita Yo nunca Yo no sé De comprar nada De estas cosas De servilletas Y cosas así Por eso se las estoy Enseñando Porque creo que Es la primera servilleta Que compro Creo que sí Y me gustó Vean Que bonita A la otra Voy a comprar una Pero para las tortillas Amigas Voy a estar Haciendo de comer A mi esposo La verdad Mi niño Tenó cereal Y pues yo también Voy a cenar eso A él no le gusta el cereal Le están haciendo Un chile relleno De camarón Y pues ya estoy Sazonando Bueno ya estoy Como se dice Tatemando el chile Y pues Vean el desastre Que tengo atrás Amigas Después tengo que andar Recogiendo todo Mi niña Dale Isa Ahorita no está Y pues mi bebé Se tomó un biberón Y se quedó dormido Así que vamos a estrenar El tartén Vamos a ver Cómo queda el chile Primero amigas Voy a pelar Unos cinco camarones Yo digo que con unos cinco Se viene el chile Porque pues Está grandecito Pero no está tan Ni tan grande Ni tan pequeño Está más grande Que pequeño amigas Y pues aquí lo ando Rescoldando muy bien Para después Quitarle la cascarita Y lavarlo Mi esposo Estuvo agarrando Estos dos amigas Son de vidrio Están horribles No le dije nada Pero vean No me gustan Se me hacen tan feos Son como cafecitos Bueno A mí se me hacen feos Pero por eso Para todo el gusto Porque a mí Se me puede ser feo Otra persona se me puede ser feo Voy a estar pelando Cinco camarones Porque yo digo Con cinco se llena el chile No son tan chiquitos Ni tan grandes Voy a poner seis Seis Lo voy a dorar Con mantequilla Y le echaré No sé que se le echa Hace mucho que no hago Ya se me olvidó Es una receta inventada Por mi cabello Así que si dicen Ay yo nunca he comido Esa amiga La verdad yo no estoy inventando Me gusta inventar cosas Pero que se queden ricas O no sé si exista esta receta Pero pues yo la voy a hacer Chicas pues ya Pele los camarones Y pues ahora lo voy a partir En forma de mariposa Así Es muy fácil Bueno con mucho cuidado Si no sabes Porque pues Mi cuchillo no corta tanto Veo Bye 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 Y pues ahora sí, amigas, voy a estrenar este sarténcito y pues lo lavé, ya que se le quite el agua, le estaré echando la mantequilla. Y pues lo pondré a dorar, amigas, en la mantequilla, le voy a sazonar con sal y pimienta, aún no se la eché, pero se la voy a echar aquí cuando lo esté dorando. Y así como el chile va a llevar crema y queso, pues creo que es bueno ir a echarle la crema ya a los camarones y echarle queso. Para que no lleve crema solamente por arriba, también lleve crema en el centro, que sea con los camarones. O si no, pues en lo que se va a confundir es que no sé si poner la crema o no. Amigas, así me quedó este delicioso chile relleno con camarón, la verdad está muy fácil la receta, a mí sí me gusta. Amigas, y pues vamos a finalizar este video, pequeño video, vlog de lo que hice el día de ayer. Si te gustó mi video dale like, suscríbete a mi canal. Y si no te gustan mis videos, pues no los veas y listo, solución arreglada. Y pues nos vemos en un siguiente video, chao. Gracias.